Se cuelas en el micrófono No se donde estas mujer, no se que pueda hacer No se si voy a desaparecer Y cada minuto que pasa de mi vida Solo te recuerdo, recuerdos de imaginación Eres tu la única de la solución Porque te fuiste, se que tengo problemas muy grandes Pero el amor que tengo en tu corazón lo sabe Eres única para mi Es difícil dejar de pensar en ti Me levanto pensándote Me apuesto y sigo soñándote No se que voy a hacer Necesito que tu estés a mi lado Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor, ay amor Hay amor, hay amor, hay amor Hay amor, hay amor, hay amor Dentro de mi, dentro de mi Para ti Te necesito, necesito que vuelvas a mi Necesito que vuelvas a mi Ey yo, se cuelas en el micrófono Y este amor lo estoy sintiendo Creo que lo llevo dentro Otra vez lo estoy sintiendo Y es que tu también Sientes algo por mi No trates de fingir Yo también lo empiezo a sentir Otra vez pensé que lo olvidé Pero al parecer En la flecha de tu pido me atravesé No te quise olvidar No te quise ya obviar Pero la flecha me hizo acordar En lo mucho que te llegué a amar Y me hizo olvidar Todo el mal que me hiciste pasar Todas las noches que tuve que llorar Hoy solo quiero besarte Quiero acariciarte Otra vez tocarte El cuerpo entero Jamás te dejaré Te lo prometo Me doy cuenta que tú has sido La única que me ha amado Pero yo no supe valorar Porque estaba confundido He hipnotizado No sabía lo que hacía Ni lo que me estaba pasando Ahora perdóname Si te hice algún daño Perdón, perdóname Ahora estoy enamorado Vuelve conmigo Puedo olvidarte Cada vez que veo al cielo Me haces recordarte Cada vez que veo al cielo Me haces recordarte Cuando miro cada una de las estrellas Pienso que de todas esas Tú eres la más bella Tú eres la más bella Otra vez lo estoy sintiendo Otra vez lo llevo dentro Porque te amo y te quiero Regresa amor eterno Escucha bien Sé que tú también Sientes algo por mí No me digas que no No me trates de fingir Que yo te amo solo a ti Que el amor ya regresó No trates de mentir Diciéndome que se olvidó Me da ganas de morir Me dices tanto amor en vano Siempre es así Todo termina por un engaño Pero yo te quiero hacer feliz Y tu corazón voy a ganarlo Y este amor será para ti No vayas jamás a olvidarlo Por siempre seré tu eterno enamorado En si canto Baby Mi nena Mi nena Es el amor Es el amor Es el amor Es el amor Loca Reina Baby Reina Esta canción va dedicada Solo para ti Baby 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 Para ti Para ti Nena Es el amor Es el amor Es el amor Es el amor Improvisación al momento Freestyle Con mucho argumento Freestyle Chao 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 Gracias.